Santa Sede. El helipuerto del Vaticano estará a disposición de emergencias infantiles. El helipuerto del Vaticano contará con una nueva función a partir de ahora. Servirá para atender las emergencias pediátricas del Hospital Infantil Bambino Yesu, Niño Jesús de Roma, conocido como el Hospital del Papa. Así lo ha comunicado el propio hospital, señalando un acuerdo realizado entre la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y el Centro Médico Pediátrico. El uso del helipuerto ubicado en los jardines vaticanos permitirá una mayor rapidez ante las emergencias que se produzcan en Roma y alrededores. El compromiso autoriza al hospital al aterrizaje y despegue durante el día o la noche de aeroambulancias o helicópteros adaptados para este tipo de urgencias. El Papa Francisco, informado de la iniciativa, ha manifestado su alegría y ha expresado su benevolencia por el acuerdo que será de gran ayuda a los niños, indicó el hospital. Por su parte, la presidenta del Bambino Yesu, Mariela Enoch, aseguró que estamos agradecidos a la Santa Sede, a la Secretaría de Estado del Vaticano y a la Gobernación por esta oportunidad concedida al hospital, pero sobre todo a tantos pequeños pacientes provenientes de toda Italia, que por desgracia tienen la urgencia de acudir al hospital. Es un gesto importante de caridad que responde a una necesidad de salud fundamental y que contribuye en muchos casos a salvar la vida de los niños, explicó Enoch.